Hola que tal, hago este video para agradecerle a JH Importaciones por su asesoría, la verdad estuvieron muy al pendiente de todo durante la conversación, respondieron todas mis dudas y mis preguntas, ellos fueron muy claros con sus temas, lo explicaron de una manera correcta y fácil de entender, quiero agradecerle también por sus contactos que son 100% recomendables se los aseguro, también quiero agradecerle a Joao Hernández de JH Importaciones, los saludos de Guatemala, adiós.